Música 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 Ay, concha de nuevo la guapa ahí Música 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 Ah, iré a troca. Nooo. Pues, también igual, si bufos son muy difícil. Sol. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué! ¿¡Qué?! ¡Guerudo! ¡Me has clické todo! ¡Todo el trofe y todo! ¡Digual! ¡Guerudo! ¿Qué fue este flukeo? ¡Casi uno paso de una! ¡Guerudo! Dios mío, Dios mío.